Mire, yo eso no lo sabía. O sea, mi interés, como lo dije a través de la semana, y no sé si fue en el último partido, o antes del último partido, contra Grecia, el anterior aquí en el Zapriza. Yo lo que dije es que nosotros nos íbamos a interesar por clasificar de primero. Que los otros, los que no habían entrado todavía, que vieran a ver cómo se las arreglaban. ¿Por qué? Porque independientemente de quién nos toque el rival, hubiese sido Pérez, San Carlos, en este caso el Herediano. Nosotros sabemos que la clase de partidos que se nos vienen. Por ahí alguien dijo que el Herediano al entrar se convertía en candidato. Pero San Carlos también es candidato. Es un menosprecio hacia San Carlos. O sea, solo está tomando en cuenta a Zapriza, a La Juela y Heredia. O San Carlos hay que tomarlo en cuenta. Ha hecho las cosas muy bien, por eso entró. Por eso entró. Independientemente de quién sea el rival, nosotros tenemos claro lo difícil que van a ser los partidos. Y bueno, vamos a tratar de recuperar a los muchachos lo mejor posible en estos 13, 14 días antes del juego. Y prepararnos de todas maneras para que los muchachos estén en su mejor forma deportiva para enfrentar esa semifinal contra el club es por el Herediano. Gracias, Daniel. Yo no sé, pero yo creo que yo lo acabo de decir. ¿Cómo visualizo? Hay dos partidos sumamente difíciles. Lo dije, igualmente lo dije anteriormente, acabo de decirlo. Por ahí alguien dijo que el Herediano se convierte en candidato. Dice, sí, los cuatro que estamos ahí somos candidatos. El Herediano viene subiendo su nivel, nosotros también. Y creo que muchos de ustedes lo han reconocido. El Zapriza está llegando a su mejor forma deportiva para finales de esta etapa de clasificación. Y eso nos satisface montones porque de esa manera vamos a entrar a las semifinales. Lo que espero, lo dije hace un rato, dos partidos sumamente difíciles. Donde vamos a prepararnos lo mejor posible en todos los aspectos posibles para enfrentar a un Herediano. Que igualmente deben estar pensando lo mismo que nosotros.